Ella es Adriana Quintero Escalante, la nueva secretaria privada que tendrá en su gabinete el alcalde electo Alfonso Eljas Manrique a partir del 1 de enero del 2020. Muy contenta con este cargo que me ha dado el doctor Alfonso, con mucha responsabilidad para la ciudad y bueno, esperando que este gobierno tiene las expectativas de toda la gente barranqueña. Administradora de Empresa, Máster en Comunicaciones y Especialista en Marketing Internacional, hacen parte de su hoja de vida con una amplia trayectoria en el sector privado, entre los que se destaca su paso por la gerencia de Yarguíes Estéreo y el sector hotelero. Estoy contenta de haber pertenecido desde mis inicios con la familia Eljas Manrique, Merlano y bueno, de verdad muy agradecida con este nuevo proyecto. Ya son dos nombramientos que hace el alcalde electo de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas, destacando el que hizo la semana anterior con Mayerly Díaz como jefe de prensa, comunicaciones y protocolo.